Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Y a mi se nos han cambiado todos los controles, ¿vale? Yo como soy un, yo que sé, tipo... Yo tenía prácticamente tipo default para... Sí, creo que a todo el mundo Porque también suscriptores que me lo han comentado ¿A ti también? Vale, pues te he confirmado Al menos en PC, ¿eh? No sé si en consola será así, pero en PC te han quitado... Se han puesto por defecto los controles ¿Podéis abrir computación aquí, por favor? Sí, podemos Voy a poner... Tengo C4, ¿alguien puede tirar otra cosa que no sea? Pues yo creo que vas a tener que tirar el sobroso No, 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 voy, voy, voy Muy bien, Ari Mira a la Ari, cabrón, ¿eh? O sea, nunca refuerza Yo no sé para que lo traigo, ¿eh? Está metido Se rota Se me refuerce también ¿Dónde? ¿Dónde? En el ping, ¿vale? Ah, estás ahí, le lo contaré Nah, este es un poco mierda, gente El que acabo de poner Si queréis que te ponga algún... Alguna zona y me lo dices Demente, no te preocupes Qué grande, mi padre Está habiendo trampillas Lo malo ahí es la granada, que te la comes igual, ¿eh? Claro, tío A ver si tiran piña, tío Es que, claro Yo también he puesto una Sazami de... Ya, no, la verdad es que... Eh, piña, piñate Vale, para ti, justamente Vale, ya sabéis que luego se nos complica Vale, ya acabo de aguantar un poquito Vale, tiene un dron por aquí abajo, ¿eh? Vale, me voy a irte llena O sea, aquí está llena Fuera dron Estando justamente la vídeo ¡Piñate! Vale, no he tonado los hoyos que tenía justo delante Te miro cámara Te miro cámara de nueva trampilla, ¿vale? O si saltan por... Vale, nueva trampilla uno Bueno, New Hatch Vale, otra vez Vale, otro de fumadores Aguanta, vale Yo te veo New Hatch y todo eso Tú mírate pasillo blanco Sí, 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 porfa Ah, vale, no me estás repeleando Oh, sí, sí me estás repeleando Vale, el cigarrito es uno Te vas a llamar por New Hatch, ¿vale, Pablo? Vale, el último New Hatch ¡Oh! ¡Ah! Me pensaba que seguía arriba, bro No, 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 no No, si seguía por arriba Si tropeaba para matarme lo mataba, tío ¡Ay! ¡Énete, Pablete! ¡Énete, compañero! Mira, juega tú si quieres con Azami Y me pillo yo un Jigger o un... Vale, vale Un esto, vale Vamos a jugar contigo Perfecto, perfecto Te lo quito mientras Vale, perfecto Es que me tarda mucho, tío Dale, dale, dale Cuando quieras Porque pone más lento que el caballo es malo Sí, sí, sí Vale, voy a archiviar ahora el abuelito de esto, tío Me quiero sacar una buena partida con Azami, tío A ver Venga, vamos a hacerle la partida a Pablo, ¿vale? A poner esto por aquí Sí, se le puede poner cualquier mirada del juego Entre comillas, sí No era mala He estado jugando la posi esta de... Para mirar la nueva trampilla y tal Y he puesto justo una Azami En la columna donde tú te habías quedado A la derecha, ¿no? Sí Y tenía un ángulo, melo Increíble, ¿sabes? Porque yo me tumbaba Y lo veía perfecto Al de nueva trampilla Todo el mundo lo dice en Clay Lo dice en España, tío Es que de las de Murcia, tío Es que lo voy a volver a repetir, tío Sí, no Polo, era buena, era buena Tía Ay, tengo alarmas, tío Bueno Que yo Yo lo veo Para que os hagáis una idea Él se tira la trampilla Y yo lo veo antes Que, bueno Él es que no me puede matar Vale, te pondré ahora las vainas, ¿vale? Hubiera podido pillar nada de impacto Pero bueno Te voy a abrir todas las ventanas Ah, bueno Sí, pero eso no pasa nada Hola, Ari Ahora sí, Ari es aprendido, ¿eh? Ari ya refuerza y todo eso Vale, me voy a poner yo aquí dentro, ¿vale? No hay para abrir rotaciones, ¿verdad? A ver si te puedo poner una zeme aquí, bro Que sería una locura ¿Tú crees que la puedo poner aquí? Sí, 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 claro No, brother Sí, pede Esa es Vale, pues me voy a poner aquí yo los mierdas estos Ay, que me llaman Ah, no, perdón Un poquito más Está muy subido ¡Uy, chace, compañero! Ojito, en eso No me lo puedo creer Ole, esa cara, ¿cómo ha pasado? Van a destruir un escudo Las putos pushies de mierda Bien, deja que pase esa allana, ¿eh? Sí, eso es una allana Granita Debería cogerlo lo mío Se ha cargado lo mío, ¿vale? Está lo tuyo, perdón Lo hace Joder, no, si tienen de nuevo la trampilla y todo eso, ¿vale? Por favor Tengo el arma, ¿vale? Igualmente allí Mala Está haciendo rappel Sí, rappel para atrás Alguien para abajo, ¿lo sabéis? No, no Estoy yo abajo Estoy yo abajo Vale Voy a ver la cámara, un segundito Sí, soy en blanca, es el mío Hay uno en claraboya No hay cámara Vale, uno en claraboya La llana Y están los dos arriba de trampilla Sí, de momento en ambas Ah, era el clor Sigue arriba, ¿eh? Sí, sí Hachu nueva ¿Hachu nueva? Vale, bueno Eso es Hachu nueva Bueno, va a venir, va a venirse para acá No, aquí no viene en el trato, ¿eh? Sí, el pavo yo creo que se va a venir para acá Ah, vale Han tirado ya todas las pipartas Defensa lista Nada, sigue arriba Estaba viendo nivel H este momento Mira, aquí viene Viene aquí, vale No, me la pego Me la pego Vale Buenas, señor ¿Qué tiro, no? Oh, shit Ah, bueno, ya sabes, Pablo Luego Me cambias el nombre de W ¿Vale? Pones el tuyo Qué bueno, qué bueno Vale, vamos a poner esto Perfecto Vale, yo se lo cojo a Pablo Que está enterado Cuando quieras, ¿eh? Ahí estoy, ahí estoy Puto Pablo, tío Te lo he dicho Va súper lento, tío Te digo, a mí en el TS Para ser como a ti O sea, ves ahora esto A mí en el TS Coño Vale, cuando quería cogerlo Había cogido ya todo el mundo Personaje Digo, madre mía Mira qué pesadilla tú Voy a poner gradas de impacto, tío A ver, para, para Por comentar Elegant Toma la palabra Vale, puede estar Tanto fuera Como dentro de punto Es un blindaje Bastante, bastante rápido Pero es aconsejable De que esté dentro de punto Para el tema De las azames y demás ¿Vale? Sí Pero, pero sí Fíjate Fíjate lo fácil que es Que un personaje Sea de punto Simplemente por el hecho De que no le pongas Toda la brinda de repente Sino ponsela Cada X tiempo ¿Sabes? Ya solo con eso Lo obligas a quedarse Claro, claro Porque si no es como un Jägger ¿Sabes? En plan, un Jägger Tú pones los tres Te vas a tomar por culo Al Jägger a la misma Le ponen que Tenga que poner uno Cada 40 segundos Y lo metes en punto Sí, sí, sí Vale, dime dónde lo vas a poner Que te juego en torno a ti Pues no sé A ver, yo 100% Ya sabes que juego En la zona de cocina Y haces una cosa Y si lo jugamos aquí En pastelería En bakery Dale, dale, ya Va, va, va Voy a poner esto aquí Vale Ari, ¿por dónde te vas a quedar? Eh... El escuro del pacista Perfecto Bueno, escúchame ¿Qué si hago? A ver A ver eso ¡Uy! No se pone Melo Mira esto, bro Quería poner esto A mí no se pone, tío Qué raro No, ya ves Ahí sí que se ha puesto Vale, no es mala Uh, te puedes ir aquí No quiero poner otra aquí No te lo... Uh, esto es Me gusta, va No es mala Vale, te voy a poner mierda La pierda de esta mitad Vale Guau, pues sí Eh, se va a cambiar La defensa que vamos a hacer En pastelería Sí, sí, sí 100% Me puedes poner uno aquí en la puerta ¿Cuándo pedas? Eh... ¿Una? ¿También? Sí Vale, ventana uno Gracias Si no, está bien, está bien No, porque aquí yo puedo controlar Sin que me hagan vuelvo András, ¿sabes? Si suena alarma Tengo ahí el puesto atrás Eh, dron de Twitch Atrás Qué buena Vale, viene gente por doble ¿Vale? ¿Aguien me metió dentro? Bueno, se abra, ¿no? Me mató Pastelería Vale ¿Cómo? Pastelería ¿Uno conmigo, Pablo? Muerto Muerto, güey, el que se iba Vale, muerto, muerto Ojo atrás Ojo atrás Que tienes una Twitch ¿Te puede pulsar a eso? Esto me ha pegado, coño No, lo tenemos, lo tenemos controlado Sí Vale, escúchame Si hacemos un pulsa ¿Qué eres? No, no, no Sapira, Sapira, Sapira Escucha Esta es buena, ¿eh, Pablo? De hecho, desde aquí veo Si alguien salta desde la ventana Tú le veo los pies Ostias Sí, sí Y si le hubieras puesto Vale, si le hubieras puesto Un príncipe más arriba Lo veo perfecto De hecho, mira Te pongo detrás una Zami Por si te levantas Para que no te vayas Uh, madre mía Qué comodidad es Esto no será marinador, ¿no? Tengo vacaciones, tígame Oh, no vea Qué calidades Primeras calidades Qué fuerte Ojo, porque están en techo, diría Sí Sí, están en techo El back Murió Los dos arriba Vale Ace y sledge Sí Y back, perdón A ver si me puedo llevar La Libby, tío Puto frayer de mierda Qué buena Ah, vale, era esta Nah, si es que ya no dejan grabar Que empieza nadie, eh La verdad Arriba, ¿no? Sí A ver, Paco Ah, no No, no, no No soy Paco Recuerda ¿Cuánto va Pablo T? Dos, dos Eh, roja Pablo, roja Sí Sí Sí, no quiero matarlo Ven, 20 Voy, voy, voy Le hago aquí Yo lo voy a ir, 20 Vale, aguanta, aguanta Dispara, dispara Oh, no Eh, roja No se ha ido el tío rojo Bueno, 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 bueno Bien, mira Bien, bien, bien Vamos a intentar cerrar esto Con un 4 es 1 Perfecto Bueno, ahora en hasta que tenemos Tenemos repique, eh Yo voy a cambiar 45 veces Pero para que lo sepáis Que lo tenemos ¿Sabes qué es lo peor, Pablo? Que desde que hemos jugado con el repique este No cambien una sola vez, tío Se me olvida totalmente Pero Por eso yo lo recuerdo Porque nosotros Teníamos ya tantas cosas en la cabeza Que al final no nos acordamos Y nosotros Yo no, también tengo una cosa Yo ni lo uso Yo lo enseño Pero al final siempre me quedo con el personaje que uso Yo también Sí que es que no se me olvida Vamos a poner una cosita diferente Voy a poner a Zermite, por ejemplo Y si ahora quiero cambiar a AIS Lo podemos hacer Recordad Que no se puede cambiar de personaje Con el tema de este repique En los últimos 3 segundos Efectivamente, muy bien, Pablo Ni de lugar Tampoco Y nada Para que lo tengáis en cuenta Es infinito, ¿vale? Lo podéis cambiar de personaje Cuantas veces queráis Y nada Muy bien, Pablo Muy bien Un 7 Ahora te voy a quitar un punto Para que has puesto mal tu nombre Pero muy bien, eh Muy bien la explicación El powerpoint de calidad, sí Sí, sí, sí Pea más ¿Qué otra cosa? ¿Más cosas? Guau Venga, vamos para el 8 No, por ejemplo El tema de las utilidades De armas y todo esto Esto también es nuevo, ¿sabes? Ahora cada uno sale donde respaneamos Y todo eso Sí, está muy bien A ver, me parece Ah, mira, ¿ves? ¿Qué hago? ¿Me han puesto el personaje? Están en garaje, ¿no? O sea, en cocina, ¿no? Están en cocina, ¿no? Sí, no sé Creo que sí Porque estaba en todos lados Y no hay nada Vale, me pillo un zermate No veo como miro por el equipo, eh La verdad Bueno Me lo quito yo y te lo pongo, eh Lo creo que sí Vale Pues si están en esto Vamos a abrir rápidamente Para este leía Adelante Está electrificado, es la puta Anda, que el Ari también El Ari también todo el medio de la puerta Eh, me cubrías por esa Sí, ya Eh, uno jugando agresivo, ¿vale? En puerta Vale, dos, dos Tenemos uno ¿Hay alguien en pastelería como tal? Sí, en la barra Vale, muerto el de C4 Muerto mute No, no, no Hay otro en la barra, eh Hay otro en la barra Vale, el que ha muerto ha sido el que holdeaba Sí, exactamente Tienes al smoke en el spot justo Uala, pero este iba Este iba bien gordo, eh Madre mía Es que en varios varios días Un segundo, ¿vale? Vale Una piña, bro La llana Una piña ahí y lo matamos, bro Throw grenade, Diana Throw grenade Ari, eres tú, vale, vale Una piña y le puseo, bro No hace falta calentarla, tío No hace falta calentarla Sí Esa es Cuarta Abro aquí Para meter un poco de presión Cubro yo puerta Cuidme puerta, cuidme puerta Vale, cubre Cubre hallway Cubre, perdón, la brecha, ¿vale? Ari Sí No, une la esquina, bro Une la esquina La puerta, se va para otra Vale, muerto Hay que meter presión, eh Madre mía, Ari, ya está Está justificado esto No puedes hacer nada Tengo claymore No tengo una mierda Que susto, me ha pegado En favores, ¿no hay nadie? Puede pusear ventana Me lo puse ahí a ventana Lo he visto en el último momento Una arriba, ¿vale, Ari? Arriba uno Vale, la última arriba Planta Sin problema, no te preocupes, ¿vale? Si escuchas algo del de arriba Oh Han sido ellos los que se han abierto ¿Hemos sido nosotros? No, o sea, no tengo idea No, por... Ah, eso lo ha hecho el ledge Sí, eso lo ha hecho el ledge Sí, porque hay muchos agujeros Sí, si hubieran sido todos Te digo, vale Pero son demasiado limpios, tío El ledge ha ido pegando hostia Y lo han matado Pues era todo demasiado limpio No se ha visto absolutamente nada Vale, vamos a coger Bueno, parecía un toro, literalmente No, no La Twitch se ha visto Un video de spoilt Y a ver La que ha pasado, ¿eh? Ay, que me parió A ver Yo por como iba de rápido Digo, nada Digo, esta es la... El clon de Ianna Digo, qué mal Digo, qué raro Digo, lo que se parece ahora A Twitch, tío La Ianna Qué fuerte Bueno, no pasa nada Muchas gracias, Edu Muchas gracias No, lo meto bien A ver Bueno, un poquito a poco Hay que dejar un poco de... ¿Sabes? Para que den más puntos No, porque se habla Es la primera un rank Es de Demon Veil Es verdad, no me acordaba Sí, sí, sí Esto hay que ganarlo, ¿eh? No... Esto... Pero perdamos No significa... No, ya significa que... Esto ya no significa nada, Pablo No me seas ahí No sé Yo he estado literalmente sufriendo Porque perreo, ¿eh? No, coño Está ahí ya, no Vamos a tener hasta Que acabe la temporada No, esta práctica Que haga nada Porque si no es que... Madre mía ¿Qué pasa? Mírame el drone Ahí tiene la feria De los hombres Sí, la feria del pino Eh, pues voy a pillarme un escudo, ¿eh? No, es que el escudo no Mierda, me ha dejado Se me ha quitado Me cago un día No me acordaba No, un escudo igual Tomamos fuma A ver, rápido Sí Pero yo decía para romper Bueno, tenemos ahí Está bien Muchas gracias Vale, en frasca Muchísimas gracias por si he pasado prime Y perfecto El tema de la carta de escudo Eso solo vale para el... Para el bigwear Para detenerse de que le hagan putadilla O sea, no es para mí Muchas gracias Si vale, en frasca Muchas gracias Azami, qué raro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es el nuevo personaje? Abre trampillas Vale, mucho ojito al... Ahora abajo, Ari Vale ¿Quién es el... Guau, espérate Que Leis es la Twitch de antes No, mira esto A ver, ahí se ha mandado Mira esto, tú Ah Pero es una tontería Espera, espera, espera Voy a ver si me la puedo ganar Ah, claro Esto es una estúpula Toma Ari Es que tanto el medio siempre, ¿eh? Pobrecito, tío Vale Dickelfuck with the trap Nice Se mete el hulu, ¿eh? Voy con él, voy con él Cubre abajo Y Ana, cubre abajo Aunque no me escuches Nice Escuchad Bien Be careful with the traps On top-down Vale Eh, tengo un segundo Ve como se ¡No! Me cago, tío Lo que no te he hecho Yo te lo he hecho Tío Oh, si ha... Me ha pegado en la espalda, tío ¿Ah, qué te parió? ¡Trampa! ¡El diamante! ¡Ah! ¡Ah! Está uno injured, ¿eh? ¿One injured? En Koga A ver si lo mato con la... Vale, no El pidejo está injured, ¿vale? ¿Vale? Sin info, detrás Detrás, detrás, bro Oh, la calteada No, la vendió, ¿eh? Pues... Escucha Tío, ¿sabes lo que pasa? Pablo, a tirar la granada Se me ha quedado rebotando Entre mi pecho y el escudo Y sonaba Yo diciendo Tío, que suene Y yo viendo todo el rato El indicador de rojo Digo, no me lo creo, tío Qué pena Nada, así sin querer, eh, gente Pero eso no se lo presto como tal Así sin querer, tío Sí, al final siempre Todos los días Cuando comienza una... Bueno, todos los días Tipo, todos los primeros días Cuando comienza una temporada Siempre tiene que pasar algo Si no, a alguno Hay que matarlo Sí, exactamente Yo le he dicho De matar a Pablo ¿Por qué? ¿Por qué no, sabes? Todos los días ¿Por qué no? Porque me apetece ¿Por qué? ¿Por qué no? Algo bueno Así un tirito en la cabeza De vez en cuando No viene mal Es que se escuchaba Y digo, ¿qué suena, tío? Y digo, nada Digo, se ha bubeado De repente veo así una granada Bajándome por el pecho Y digo, hostia, tío Su puta madre Vale Oh, sí, ya Última ronda Esto hay que cerrarlo aquí, ¿eh? No soy Paco con un glauco Pablo, siempre la agafas, tío O sea, siempre que vamos ganando Tal y cual dice algo Y la agafas, tío No entiendo No te calles de la boca, ¿eh? Que el vídeo dure 45 Pues va a durar, Pablo Ya puedes meter anuncio Va a durar Va a durar 200 minutos el vídeo, ¿eh? Al cual Oh, venga, va Están arriba, tú Lo tenemos Me voy a poner Yo no sé Me apetece Un lío ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no? Están arriba, hemos dicho Sí ¿Y por qué un ranked y no ranked? Porque yo estoy jugando un ranked Y tú no estás jugando nada Claro Total Me vas a estar viendo ¿Sabes lo que sea? Qué divertido Vale, ¿qué me cojo? Una Zofía Yo un montaña Yo te veo fuerte con montaña, tío Ya no te da tiempo ¡Ah, te da un tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! Tío, otra vez la misma Yo no soy Paco No me confundas Se viene, ¿eh? Se viene A ver Si no me mata ningún guiri La verdad es que Yo he cantado, ¿eh? Yo voy a hacer un pre para aquí Tú hazlo, tú hazlo Vale, perfecto Un poco adelante Ahí vamos ¡Dios! ¡Los cuatro! ¡Para que salga! ¡Esa! ¡Oí va! ¡Hace cuatro! ¡Uy, uy, uy, uy! Me he guiñado un poco, ¿eh? No me he pegado nervioso Te droneo Vale, roja No he visto nada ¡Una roja, roja subiendo! Bueno, red ¡Sapira, vale! Nada, huye, huye Vale, me meto ¡Ey, qué guapa la... ¡Uy, qué guapa esto! ¿Es de esquina o qué? ¡Qué guapa esto! ¡Ah, esto es de la derecha, tío! ¡Ay, una aquí! ¡Una man left! ¡Una corner! ¡Una man, sí! ¡Una man, sí! ¡Una man, un fin! ¡Buena! Pues sí, vale Una en esquina Vale, voy a meter para la derecha Porque puede que haya alguien más Vale, buena ¿Esa era el jekker? ¡Oye, red! ¡Esa es buena! Último muerto ¡No! ¡Te lo cata, te lo cata, mi equipo! ¡Ari, te estoy mirando, eh! ¡Te estoy mirando! ¡Oh, ahí va! ¡Uno debajo! ¡Pilar! ¡Amigo, de abajo, sí! Vale, tienes uno contigo en cóctel Y el otro abajo, ¿vale? Se ha metido en freezer Vale, el último abajo, pillo Buena Ahorita roja, ¿vale? Puede venir para allá Sí, roja ya Yo te miro si va a abrir el pasillo, ¿vale? Uy, wow Madre mía, Pablo Madre mía Madre mía Está entrado Mira, mira, mira Estaba castigado, ¿eh? Contra para ahí Madre mía Eso te voy a decir Ha recordado a su madre detrás suya Con una chancla en la mano, tío Yo pensaba que entiabas, ¿eh? Qué fuerte Yo también, yo también Me he escondido Y ya está, Lely Buena roja Qué bueno, qué bueno No, 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 no Gracias por ver el video.